Pues ya tenemos rival, el rival va con un equipazo, con Kobe Bryant Opalo, Robinson Opalo y Magic Opalo Así que si ganamos confirmamos que este equipo está realmente chetado Porque vamos, mejor equipo que es es complicado hacer Así que hay que demostrarlo ahora que este equipo de verdad vale la pena Triple Pompete adentro Nada mal Defendemos ahora Tendrá Magic que es misión imposible casi Ah, que asco Pedimos ahí bloqueo, nos vamos ahí con Wallace Solo De 3 De triple 6 puntos ya pedí carry Intentar defender bien Ay, no sé por qué me ha hecho la ayuda ahí ¿Por qué hace la ayuda, tío? Ni pinta de sentido eso Se la vamos a pasar a Radia para... Ay, no Ahora sí Solo De 3 Ay, esa tiene que fallarla, no se puede fallar esa bola Intentar defender bien Cambia, cambia, cambia Solo Vale, ellos también han fallado ahora para compensar que hemos fallado nosotros No ha saltado, no sé por qué Siempre ha saltado todo el mundo Y este chaval no ha saltado, pero bueno Con Wallace Pedimos pick and pop Nos vamos por un lado a Radia Hop, step, Radia No saltan Pues tenemos que meterla entonces Es muy brasilargo y Kobe no puede... No puede puntearle 8-5 Vamos arriba Qué mal ahí A este chaval que no tira de 3 Es que hasta renta hacer la defensa de CPU Que nunca renta, pero con este que nunca tira de 3 Es que yo creo que hasta nos renta incluso Posteamos ahora con Wallace Canasta Vamos a ver qué tal La defensa Solo Mike de 3, la cuadro mal Buah Y entra, qué asco Vale, bien, por la espalda Mate ahí de Wallace Vamos a presionar ahora Bien, Radia Cambiamos ahí Bien Bien aguantado Cambi, gambi, gambi Se la va a pasar a Magic Al poste Aguantamos Dos contra uno Nada Se acaba el tiempo La subimos con Wallace Nos paramos Mucho hueco Hop, step Y canasta Muy bien Cuatro arriba Cambiamos Se la va a pasar a Kobe No No No, porque hace la ayuda Vaya ayuda más innecesaria Bueno, da igual Rebote para Carry El solo La canasta Y mata dos manos Muy bestia Estoy intentando probar un poco a todos Vamos a jugar la próxima con Radia Que se lo lleva a dos puntos Ay, falta Qué pena Nada Defendemos bien Venga Cambia, cambia, cambia Mike Tira de tres Ay, como nos ha robado el rebote Robinson Una ayuda ahí Nada De media enchufa fácil Nada Teníamos una pequeña ventaja Si la pasamos a Dino Para que esta vez anote él Ahí está Dino Bueno, bueno, bueno Vaya palos que me han pegado por todos los lados No le quieran dejar anotar Ahí nos paramos Nada, nada Me la defienden demasiado bien a Dino Así que asistencia fácil A Wallace 18-12 No está mal Solo con asegurar los ataques ya nos sirve Ahí, bien defendido Bien, Wallace Qué bueno eres Cómo defiendes, niño No nos hacen falta Este equipo defensivamente Es que es una locura Wallace solo Canasta 20-12 Esto está hecho A menos que se me vaya la pinza Esto está hechísimo Rebotamos con Radia Cambiamos de mano Nos paramos De media Ahí fallamos Qué lástima Ahí, ahí Corre, corre, corre Cambia Ah No nos ha dado tiempo Se la pasamos a Dino Para terminar Cambio de mano ahí Una buena defensa y de Magic Posteamos Nada, nos estamos cansando Nos estamos gastando la estamine Y ya no Ya no corre bien Vale, pues nada Jugamos al póster último Contra Kobe Tapón Se la tiene que jugar Wallace Que se acaba el tiempo Y nos ponemos otro tapón Vaya Vaya últimos ataques Más malos Nos hemos jugado Pero bueno No pasa nada Nos paramos ahí No Wallace Uff Vaya ayuda ahí brutal De carry Pero bueno Wallace Lástima 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 Esa Que digo No, no sé qué Y veo que se nos complica De mala manera Al final Raz ya solo De media Ganasta Está Ha habido un momento De incertidumbre Que empieza a jugar mal Pero na Al final El equipo se impone Con este equipo Es muy raro Que pierda Sinceramente Me he hecho varios Tazeros enteros Sin perder a ninguno Y va muy bien A menos que me tengo Que encontrar Alguien que Que sea muy muy pro O El típico partido En el que dices No es que no me entra Ni una Y a la otra Le entran todos los rojos A menos que pase eso Pues Con este equipo Es raro que pierda Y yo os lo recomiendo Bastante Si queréis ganar Muchos partidos Así Aquí veis las estadísticas Bastante Completo Esto He intentado jugar Un poco para todos Dino en este partido Está un poco peor Pero Casi Normalmente Es el que mejor Me va de los tres Sinceramente Pero bueno Espero que Os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima